Sí, como nunca ahora en esta época invernal, hay más consultas que en la época estival, justamente porque estamos atravesando todo el tema estacional que tiene que ver con los virus, con la gripe. Sí, en este momento estamos con una epidemiología en sus inicios y estamos con una situación a predominio de la influenza, que es la influenza estacional de todos los años. No se considera una pandemia, y también tenemos algunos virus como ADN1 y 3, y algo de sinciciar respiratorio, muy poco. Es la primera curva, estamos dentro todavía de lo normal en la provincia y en la zona, así que preparados siempre porque en esta época hay un poco más de internaciones, hay una incidencia un poco de... se suman las internaciones respiratorias, tanto de neumonías como de bronquiolitis en los lactantes. Así que, pero bueno, atendiendo un poco la demanda de la población, que es un poco más en esta época, como dije al principio, y bueno, comunicarle a la población de que no dejen de vacunarse, como corresponde, todavía hay vacunas antigripales que quedan para los grupos etarios, que les corresponde, así que bueno, incentivar que los padres hagan vacunar a sus hijos. ¿El paciente de por sí consulta sobre las vacunaciones o espera directamente que en este caso el pediatra lo derive, se lo aconseje? Hay grupos etarios que no tienen por qué pedir una consulta previa para ser vacunados, sabemos que todos los niños menores de dos años tienen que vacunarse con la antigripal sí o sí, pero después sí hay situaciones especiales en dos años que requiera vacunación según criterio médico, entonces debe consultar y el médico tiene que hacerle el pedido de la vacunación antigripal. ¿Cómo está hoy en día el área con la cantidad de especialistas de pediatras? ¿Se está esperando otro más, no? Sí, en este momento el plantel ya hace varios años que somos seis médicos de planta permanente y ahora en esta última semana llega un compañero nuevo proveniente de la ciudad del Dorado, provincia de Misiones, así que están los papeles en el último tramo para ser firmados por el ministro y la verdad que va a ser como una ayuda importante porque el plantel es de ocho y tener de golpe seis, dos menos se siente, se siente en las guardias, en los consultorios, hay más trabajo para menos obreros, como quien dice, así que estamos muy contentos de este compañero que va a ser parte del plantel nuestro. Bueno, y desde el sector enfermería también trabajando en conjunto. Sí, por supuesto, siempre trabajando en equipo, nosotros también con el tema de enfermería estamos esperando los concursos que se alargaron, concursos internos de cuatro cargos para enfermeros, dos cargos para enfermeros para hacerlo del centro de día que estamos esperando y dos cargos para licenciados. Ahora se hace el concurso interno para posterior hacer el externo que va a ser el seleccionado para toda la comunidad de enfermería que quiera participar. La demanda es cada vez mayor en el sector enfermería, se sabe que la escuela está todo el tiempo trabajando con eso, con sus alumnos y demás. Sí, sí, los chicos generalmente siempre asisten, traen su currículum, bueno, por el momento nosotros no estamos recibiendo, pero sí las entrevistas las vamos haciendo. Siempre se les explica de qué se trata, bueno, enfermería, como es una profesión que la tenemos acá en nuestra localidad, siempre hay chicos disponibles para cubrir contratos o mensualizaciones que es lo que le decimos nosotros. Y en esta estación del año, ¿alguna campaña en especial con el invierno y demás? Sí, generalmente lo de vacunación es todo el año, va dando vuelta a lo que es las campañas de vacunación. Lo que estamos tratando de armar nosotros es un equipo desde enfermería con médicos para hacer las capacitaciones de RCP. También esto de la donación que nos hizo Crediquen con los muñecos, bueno, estamos muy entusiasmados y tratando de poder adquirir algo bueno y que nos dure, porque la intención es hacer capacitaciones a la comunidad. Doctor, ¿algo más para agregar? Bueno, se sabe que los turnos lo pueden venir a buscar, ahora ha cambiado el horario. Sí, el horario hace un tiempo que se cambió y es al mediodía, eso fue muy positivo porque la verdad que nos sentíamos incómodos pensar que había mamás y papás que venían muy temprano, a veces a las 4 o 5 de la mañana a sacar un turno para ser atendido en el día. La verdad que eso mejoró mucho y la gente creo que lo tomó bien y está muy contenta. Hay disponibilidad de consultorios tanto de patología como de niños sanos en pediatría y también la atención del seguimiento del chico prematuro. Y la verdad que estamos bien porque no hay demanda rechazada y se está trabajando bastante bien con el tema de los consultorios. Gracias por ver el video.